Saludos a todos, estos fueron los shorts recomendados de la semana, espero que les guste. Un buen café por la mañana es como un impulso de energía que te inspira a conquistar el día con pasión y determinación. Cada sorbo de café matutino es una oportunidad para recargar tus pilas y despertar tu mente para alcanzar tus metas. Tú eres ese azúcar en mi vida que lo cambia todo. Un buen café por la mañana es el recordatorio de que tienes el poder de hacer de este día un día extraordinario. Un buen café por la mañana es como un impulso de energía que te inspira a conquistar el día con pasión y determinación. Cada sorbo de café matutino es una oportunidad para recargar tus pilas y despertar tu mente para alcanzar tus metas. Cada taza de café es una invitación a disfrutar del presente y a aprovechar al máximo cada momento de tu vida. El café es la chispa que enciende tu creatividad y te ayuda a encontrar soluciones innovadoras en cada situación. El eraume del café recién hecho por la mañana es el combustible que enciende tu motivación y te impulsa a superar cualquier desafío. El café de la mañana es el ritual sagrado que te prepara mentalmente para enfrentar un nuevo día lleno de posibilidades y oportunidades. El café no solo te despierta físicamente, también despierta tu pasión y te impulsa a perseguir tus sueños con determinación.